hola hola como han estado espero que super mega bien deseando lo mejor ya saben que estén super mega bien que creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer algo facilísimo una botanita con queso fresco miren facilísima pues primero que nada miren aquí tengo una tacita de cebolla picadita ya sabes poniéndole tu gusto y tu estilo pícala tu estilo una tacita de jitomate picado lo mismo una tacita de cilantro y yo tengo menos de una tacita yo piqué dos chiles pero es casi la tacita pero uno los desvenen y otro le dije conveniente para que no me salga tan picosa pero igual ahí ponle tu gusto y tu estilo y pues miren de queso yo tengo dos tacitas ya las tengo listas miren vamos a empezar pues el queso como lo hice facilito miren yo compré queso fresco el que ustedes utilicen y que es lo hice yo si lo hice con mis manos así miren así o fui desboronando todo así ustedes si quieren lo pueden picar pero yo si lo hice así que quede todo así desboronadito y arregle dos tacitas y vamos a empezar miren pues primero esto es sencillísimo además una botana riquísima fresca pues aquí vamos a empezar pongo mi jitomate de ahí voy a poner mi cebollita de ahí pongo ya saben si algo no les gusta toque personal o quiten o pongan menos yo voy a poner mi a mí sí me gusta el cilantro y de ahí mi chiquito miren así si ustedes algo no les gusta mucho la cebolla o eso quitenlo nada más ahí reduciendo la cantidad y media es media cucharita de sal entonces ustedes aquí como que le revuelven como para que esto primero que nada para que agarre el sabor como si hiciéramos un piquito de gallo lo revuelven bien bien para que su salita pues ahí agarre el saborcito aquí y que es lo único que hacemos lo único que vamos a hacer sencillísimo agregamos nuestro queso fresco estas tostaditas son riquísimas bien nos va a quedar así ya ustedes toque personal si quieren pues queso pues pongan más que eso y si no pues así esta ensalada a mí me encanta riquísima ustedes si quieren pueden poner menos sal si no les gusta ensalado así dependiendo este queso que yo compré no está tan salado y pues a preparar miren la tostadita así pues obviamente lleva ahí el picantito ya si no le ponen picantito le pueden poner digamos que ustedes lo desvenaron todo pues pueden utilizar aquí su salsita ya miren así miren si no quieren ustedes desvenen su chilito que no quede nada le ponen su salsita yo le pondré mi salsita verde y a disfrutar estas deliciosas tostadas créanme que son deliciosísimas y pues nada así van a quedar estas tostaditas es una botanita de queso fresco y además puede ser hasta una cena ligerita y pues sabe ya saben que no hay receta más rica que le pongan su gusto y su estilo y hasta la próxima cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!